Hola yo soy Abraham y yo soy la bienvenida a este canal El día de hoy les estaré dando un tour virtual por la ciudad de San Isidro General aquí en Costa Rica Si quieren conocerla los invito a quedarse en este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!